Mi pueblo Escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Pergona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años voy crucificada Mi cuerpo escupido y ensangrentada Lleve todas tus pompas sobre mi costal Para guardarte la vida eterna como en realidad Y hoy soy quien preguntas, por ti no me escuchas Por ti no me mires, por quien no me hablas más Hablar un poco así, a veces clave tu mente Y dices que me amas Te has hecho mi puerta en tus razones Has cambiado mi memoria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme tu momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas más Si la piel le dice unas modas o la fan Has perdido la santidad que en ti he brillado Sabes más de novenas que de mi palma Mi amor no es usarte Que amas es mi loya Y en mi deducción que le amas es tu boca Que cambies el mundo cada vez que vas Pues en tiempos la bota Se agota Recuerda cuando estabas en mis brazos Llorabas como un niño En tu despenso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un chaco Pero una nueva vida que brinda dos puertas Tiene tu corazón borrando la distancia Hoy dices que ya tienes esas dos malbecas Te vas a inventar no importa qué sucede No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, de la gloria de Dios, bendición y abundante para ti y para mí Y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, oh, y para ti y para mí Y a quien quiera venir, a la gloria de Dios Y a los cielos, se escucha un sonido celestial Conmigo las voces, me acuerdo que te quiero y a tu lado El Espíritu de Dios, se puede libre y él es cerca Y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, oh, y para ti y para mí Que todos gritan, oh, eres santo Que te canta, que el cielo adora Que todos gritan, oh, eres santo Y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, oh, y para ti y para mí Y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, oh, y para ti y para mí Y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, oh, y para ti y para mí La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Que tú eres santo La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Que tú eres santo La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Que tú eres santo La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Que tú eres santo La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Que tú eres santo La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Que tú eres santo La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Que tú eres santo La piedra canta, les llevo a toda mi doctrina Abre ese orden, la luz ahora es tu mano Sano, sano La piel me encanta, que siente toda Y todo mira, que tú eres alguien La piel me encanta, que siente toda Y todo mira, que tú eres alguien La piel me encanta, que siente toda Y todo mira, que tú eres alguien La piel me encanta, que siente toda Y todo mira, que tú eres alguien La piel me encanta, que siente toda Soy de mi la luz Oh, 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 oh Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Es uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más de amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Ayer que le dio a mi vida Un corazón para amar Ese es mi amor Y más de amor mi dulce paz Siento Tengo ganas de volar Al firmamento Y tarde el mundo entero Y lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Eso sé toda mi verdad Y nunca yo me calmo y sabré De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Y más imaginé Y más imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Eso es mi amor Y más que amor mi dulce paz Y más que amor Y más que amor Y más que amor Si señor Esos dulcísimos Y después Acuérdimos llamar Eso es un postierno Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo Quiero ser Que se se no da mi verdad Y nunca yo me cansa De repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Allí lo que me ha dicho Te amo de verdad Que eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y más que amor Y más que amor Poder hallar A quien le dio a mi vida Una razón para Que eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amor, 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 amor Tu amor No se compara Tu amor A plenitud Me llena Y me acapara No sé Su magnitud No sé Yo no mi tú No tengo esa actitud Pero mi actitud Será de la actitud Amor, amor, amor Sé que es grande Grande Oh, como Amor, amor Amor Sé que es grande Oh, grande No hay nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú Tu amor No se compara Tu amor A plenitud Me llena Y me acapara No sé Su magnitud No sé Yo no mi tú No tengo esa actitud Pero mi actitud Será de la que tú Amor, amor, amor Amor, amor Sé que es grande Grande Oh, como Oh, como Se que es grande Oh, grande No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida Cada tiempo No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo te podemos adorar, Señor. Gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Tu Santo Espíritu en mí, para mí, es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú brindarás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. No es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Hoy yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito sentir tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito sentir tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito sentir tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. 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 No lo muestras, ay, dulce compañía Dios derrama su manantial de vida En milas falsas de lobo, como carina Que vuelva tu vida, y todo lo mío No importa, que la ciudad se levanta en alta Y que el sol salga por donde salga Te quiero que siempre lo gritaré en el cielo Si propiezas a que estés en el cielo Mi alma está libre a ti como a él No importa mucho más Mi boca puede fe que es bien no sé Puedes un gusto ver Aunque termines de Vuelve en la oscura, siempre, pero estás junto aquí Una oscura, siempre, pero estás junto aquí Muy dentro de mí No importa, que las lunas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Te quiero que siempre lo gritaré en el cielo Si propiezas a que estés en el cielo Mi alma está libre a ti como a él Te quiero que siempre lo gritaré en el cielo Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo de más que pasarme a adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asomlo de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con una confusión de tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un derrubé a tus pies Que mi vida sea para ti Y cuando pienso en tu amor y en todo lo que has dado Te salve por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tus generos en tu amor y en todo lo que has dado Yo quiero enamorarte más de ti Yo quiero enamorarte más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con una confusión de tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para mí Como un derrubé a tus pies Quiero enamorarte más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con una confusión de tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un derrubé a tus pies Dime qué fue lo que viste en mí Que ya no lo pude ver Y quizás nadie lo sabe Solamente tú lo sabes Y si lo sabes Yo también quiero saber ¿Qué hice para ser hermano? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste Divino Dios Y yo Sin ti no la razón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tú me haces tan feliz. Gracias por ver el video. Así es. Gracias por ver el video. Y es parte de y 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